¿Qué pasó, guayón? ¡Acá estamos! ¡Una de cal! 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 ¡Néstor y bosta! ¡Néstor y bosta! ¡Néstor y bosta! ¡Aquí te parezco un rito que empecé! ¡Y yo, bosta! ¡Néstor! ¡Papis te parezco un rito que empecé! ¡Bosta' van a volar y me hizo! ¡Eh! ¡Y yo, bosta! ¡Anda, boló! ¡Eh! ¡Ey! ¡No es largo con las hembras! ¡Casi tomando trabajo! ¡Qué curioso! ¡Me robaron la motito! ¡Ven que se ve más de la carne! ¡Me robaron la motito! ¡Me robaron la bicicleta! ¡Ven que se ve más de la carne! ¡Ven que se ve más de la carne! ¡Ven que se ve más de la carne! ¡Ven que se ve más! ¡Ven que se ve más de la carne! ¡No puedo ver! ¡Lo acabó! ¡Le he texto! ¡El poste, dale! Se me robaron la motito, al boludo de patito, ahora a ver bicicleta, está en el ritmo de patito. Se me robaron la motito, que no se psychedel. Nosotros somos los errores Quieno de cal, quieno de cal Una de cal, una de cal Y acá estamos con esto de bosta Me robaron la monjito Quieno de cal, una de cal Quieno de cal, una de cal Quieno de cal